Oigan, ¿recuerdan que en un video pasado desde Fenascol hemos publicado que tenemos unas rebajas en los libros de lengua de seña? Me refiero a este video. Los días miércoles y jueves vinieron varias personas para comprar su material. Además, en varias partes del país también nos han hecho pedidos y desde Fenascol se los hemos hecho llegar. Y las personas que han venido también se han llevado su material. Acá les muestro algunos de nuestros compradores. Gracias a esas compras se han agotado algunos de nuestros materiales. ¡Miren! Sin embargo, eso no es lo único que tenemos. Aún contamos con algunos libros y DVDs. Miren a continuación los materiales y su precio. Los días de promoción no se han terminado. Continuamos el próximo miércoles y jueves desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Acá estaremos para atenderlos. No dejen pasar esta oportunidad. Vengan y aprovechen. También en toda Colombia. Si lo desean, estamos prestos para atenderlos y enviárselos. ¡Vamos! ¡Aprovechen! Además, pueden ponerse en contacto en el siguiente número de WhatsApp. Allí también pueden preguntar por nuestro material de vocabulario pedagógico, tanto libros como DVDs. Esto es para ustedes. ¡Para toda Colombia!